Voten gente, voten, 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 voten por el personaje, por los tres personajes que odian Super Sonic Moderno, Tails e Infinite Pobres de los Main Infinite, siempre los banean gente, pobres de los Main Infinite, siempre los banean Que bonito cuando todos están, ya casi llegan a la final, aguanten gente Ojo, Anker Logs, Otaku Kun, EPR, los ganadores de aquí, llegan a la final Ojo, llegan a la final gente, ya estamos pasando la semifinal aquí Llegan a la final los ganadores, los ganadores de esta carrera llegan a la final Abraham Gamer dice, ya me quiero ir, como que ya te quieres ir, no quieres ganar ¿No quieres ganar? Muy bien gente, tómense esto serio, porque los ganadores, si ya se van a la final Los ganadores de esta carrera se van a la final Los dos ganadores de la carrera se van a la final Le dieron, le dieron a alguien, le dieron a quien No se a quien va, quien va atrás gente No se quien va atrás, pero la Tangle está destruyéndonos a todos Bueno, a mi no, porque yo no estoy participando La Tangle está destruyendo a todos Aunque hay que, hay que, hay que prestar atención y ver Que el Super Sonic, que tenemos un Super Sonic Lamentablemente ha decidido transformarse Muy, muy temprano Ha decidido transformarse muy temprano No se si esa habrá sido una decisión buena Tenemos otro Super Sonic acá atrás Puede que el se recupere con esto Puede que el le gane al Super Sonic que estaba adelante Me parece que va a ganar Me parece que el si supo gente Cuando transformarse Me parece que si Aquí tenemos a Angel Con muchos problemas gente Ejo Tenía razón EPR supo cuando transformarse gente Ese fue el peor error de Angel Lox No supo cuando transformarse Él lo hizo demasiado pronto Y no logró llegar Ni a la mitad de la carrera Y perdió la transformación gente Así que por eso EPR logró ganarle Muchas felicitaciones a Otaku Kun y a EPR Por llegar a las finales Ya son finalistas Ya son finalistas gente Están prohibidos Super Sonic De la película Super Sonic moderno E Infinite Ok, ahora si gente Ahora si Ahora si No se Dark Sonic Por favor no te atravieses en mi bus Dark Sonic No, es que está difícil que los escribe Porque yo no sé si me van a esquivar O si se van a quedar quietos Entonces yo me muevo Pero bueno Vamos a darle ya Ahora si Gente El que gane de este 1v1 Se va a la semifinal Necesito que me adelanten Vamos Muy bien Vamos a ver Dark Sonic Dark Sonic es lo que puede hacer Contra Tengo Porque tengo Es muy muy buen personaje Gente Tiene muchísima velocidad Yo no voy a gastar mi bus todavía Porque no Porque luego los voy a rebasar Y no voy a poder ver Lo que están haciendo Pero bueno gente No sé que vamos a hacer Con Dogogo Dogogo Yo no le veo lo malo Ustedes van a tener que decidir Ustedes van a tener que decidir Y parece que Dark Sonic se quedó atrás Gente Dark Sonic ya no pudo alcanzar A Tengo Está teniendo muchas complicaciones Muchas complicaciones Y parece Que la victoria Se la llevó Tail Moon Gente Tail Moon se va A las Finales Ay si Olvidé el sonido Gente Olvidé el sonido Pero bueno Tail Moon se fue A las finales Gente Tail Moon se fue A las finales ¿Cuál es el personaje Que más odian? Ok Entonces Esos van a quedar Gente Esos van a quedar Prohibidos Estamos listos Gente Dos ganadores De aquí Irán a la final Para decidir Quien es el campeón Del torneo Están listos Tres Dos Uno Vamos Dos tangos Contra un Sonic Moderno Fabriel Erizo Se la va a ver Un poco difícil ¿Eh? Mater yo voy a comer Come mientras Dice Ingrid Come mientras Ves Este Este Torneazo Es el Es el stream Más largo que hemos tenido En toda la vida Gente Dogogol Tú no hiciste Nada malo Yo tampoco creo Que haya hecho Nada malo Creo que fue Un malentendido Creo que O sea El Dogogol Lo que estaba diciendo Era que quería Compartir el premio Si los dos ganaban Digo Si alguno de los dos Ganaba Recuerden Yo solamente Estoy de Espectador Me voy a quedar Atrás Ya Con esto Ok Muy bien Las Tangos Van Ok Una Tangos Ya le dio a otra Una Tangos Ya le dio a otra Se golpearon entre las dos Y ahora La Tangos De Beat Va ganándole A Fabriel Erizo Fabriel Fabriel está teniendo Complicaciones Ahora yo voy en segundo lugar Pero yo no juego Yo no estoy jugando Yo soy espectador Vamos Miren ya me dio un boost Venga vamos Rápido Vamos Adelantenme Fabriel Erizo Está teniendo Complicaciones enormes Gente Complicaciones enormes Para ganar Las Tangos Las Tangos Son de los mejores Personajes De todo el juego Entero Voy a usar el boost Para acercarme un poco Luego me voy a estrellar Para poder interrumpirme Bueno creo que ya no es necesario Los alcancé Las Tangos Están ganando Gente Fabriel De verdad Se está complicando Se está teniendo Complicaciones Para poder alcanzarlas Y parece que no pudo alcanzarlas Parece que Fabriel No tuvo oportunidad alguna Contra las Tangos Porque las Tangos Son muy poderosas Gente Son personajes muy fuertes Un de los personajes Más poderosos del juego Y Beat Preocupate Y Dogogo Forces Han llegado A la final Felicidades A los dos Vamos a moverlos De una vez Ya muy poquitos Están votando Pero Vamos Pero Quieren Quieren Banear a Tango Y a Supersonic De la película Y a Tails Ok vamos a dejarlo así 3, 2, 1 Y ya está Muy bien Estos fueron los Baneados Gente Shari es el único Que se presentó Así que Shari Va a ir directo A la final Contra Dogogo El asunto Es que ya no podemos Ya no podemos Descalificar A A Dogogo A menos que quitemos A Dogogo Y pongamos a Fabri En la final Pero bueno Gente Aquí en el Discord Dicen Quieren que Que lo saquemos La gente lo está pidiendo La gente Ya aquí puse A Fabri En la final Dogogo se esforzó Jugó muy bien Y se lo merece Yo creo que se merece Llegar a la final Pero La gente Quiere que dejemos A Fabri Vamos a hacer la encuesta Gente La encuesta Para prohibir El personaje La encuesta Para prohibir El personaje Prohíban los personajes Vamos a ver Gente Quienes van ganando Lo siento Yo no quería Que se fuera Yo no quería Que lo descalificaran Porque llegó muy lejos Pero La gente Ha decidido La gente decidió Gente Aquí bueno Tales de la película Infinite Y Super Sonic Esos son los que Van a ser baneados Eso es lo que Votó la audiencia Esos son los personajes Que van a estar Prohibidos Gente Ahora si vamos a Llamar a los concursantes Vamos Va Tres Dos Uno Jugamos Venga Estamos a punto De llegar a la ronda Final Gente Ya se viene Lo bueno Estamos a punto De llegar a la ronda Final Demon ¿Por qué ¿Por qué me disparó A mí? Si yo no estoy Participando Los Sonic Normales Están Están ganándole A Charmy Está teniendo Problemitas El Charmy Cuidadito Gente Que ahí voy Para allá Cuidadito Gente Que ahí voy Para allá Uy Le dieron al Sonic A uno de los Sonic Gente Va a batallar Va a dificultarsele mucho Poder recuperarse De ese golpe Estuvo bastante bueno Charmy ahora va Lleva a la delantera Llevaba a la delantera Gente Ya no Ya no Está muy reñida Esta carrera Gente Está muy 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 reñida Los Sonic Los congeló Congeló los Sonic Y se salvó Gente Clasificó Demon Congeló A los Sonic En la última carrera Clasificó A la final Felicidades Gente Creo que ya hemos terminado Con las semifinales Ahora si sigue La final Gente Vamos a Vamos a mover A los personajes A los jugadores Perdón Y ahora Pro Force Pro Forces Y Horus Se tienen que enfrentar Gente Uno a uno Ya Para terminar Los grupos Voten por sus personajes Más aliados Gente Ya vamos a finalizar Ya nos queda muy poquito Para finalizar Y Tales de la película Infinite Fueron Baneados Gente Ahí está Estaba padre el torneo Hay que admitirlo Sí Cuando jugaron Estaba padre Gente Esta va a estar buena Pro Forces Digo Pro Forces Versus Van a decidir Van a pelear Entre ellos Uno contra uno Para llegar a la final Gente Para llegar A la final A la ronda final Eh Va a estar bueno Gente Hagan sus apuestas A quien le van A quien le van Listos Por favor Pro Forces No te desconectes Pirata Foxy dice Eres el mejor youtuber Del mundo Mr. Matter Gracias Pirata Foxy Este directo Ha estado larguísimo De hecho Pensé Si Pensé que nos íbamos a tardar Como una hora Pero Tenía considerado Que tal vez Nos podríamos tardar Seis Cinco horas Pero bueno Va la carrera Más intensa Del torneo Gente Uno contra uno Horus Versus Eh Versus Pro Forces Dos personajes Super adorables Se van a enfrentar Para llegar A la final A la final Gente Lo siento Krim Tengo que tomar Aranillos También Pero yo voy Más rápido Que ellos Oh Que hábiles Esquivaron Un tornado Esquivaron Esquivaron Un tornado Gente Los tornados Son varios Más bien Más de uno Y los dos Tienen habilidades De tornado Gente Es otra cosa Genial Parece que Krim Oh Apenas iba a decir Que no podía Alcanzar a Charly Pero Pero Charly Pero Krim Le dio Con unos Con unos Con unos Arcoiris Lo alcanzó Gente No puede ser Se estrelló Contra los Contra los Este Contra los Tornados De Charly Au Estaba leyendo Los comentarios Y me estrellé Pero gente Charly Está teniendo Dificultades Para alcanzar A la Crime Unicornio Es una De las mejores Personajes Del juego Lamentablemente No la puse En la lista De variables Pero no sé Quién va a ganar Se dividieron Se fueron Por dos Caminos Distintos Gente Voy a usar El No Creo que es Mala idea 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 Ok Ganó Crime Unicornio Señores Gente Damas y caballeros Crime Unicornio Pro Forces Pasa A la ronda Final Estamos a punto De saber Quienes son Los ganadores Finales De este Torneo Épico Gente Pasa A la ronda Final Y Horus Queda Descalificado